Digno Jesús Solo Tú eres digno de nuestra adoración Eres digno de adorar Tú eres digno de adorar Todo fue hecho por ti Y todo es para ti Tú mereces gloria Eres digno de adorar Tú eres digno de adorar Todo fue hecho por ti Y todo es para ti Tú mereces gloria Ángeles y santos Se buscan ante ti Y los ancianos rinden sus coronas Tú eres digno de adorar Tú eres digno de adorar Tú eres digno de adorar Santo, santo Digno y santo Día y noche Sube nuestra adoración A tus pies A tus pies Cantamos Y día y noche Suba incienso Delante de ti 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 Yo solo quiero Verte a ti Yo solo quiero Verte a ti Yo solo quiero Verte a ti Jesús Yo solo quiero Verte a ti Yo solo quiero Verte a ti Yo solo quiero Verte a ti Me llevas Delante de todo Muestra tu belleza Quiero ver tu consuelo Me llevas Delante del trono Muestra tu belleza Quiero ver tu consuelo Me llevas Delante del trono Muestra tu belleza Quiero ver tu consuelo Me llevas Muestra tu consuelo Quiero ver tu consuelo Muestra tu consuelo Te sueño Muestra tu belleza Muestra tu belleza Muestra tu belleza Verte a ti Muestra tu belleza Muestra tu belleza Muestra tu belleza Muestra tu belleza Yo solo quiero verte a ti 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 Gracias por ver el video.